¡Vayámonos a Andalucía! ¿Por qué no? A sus raíces y a su intimidad. A Lorca, que como nadie nos hizo sentir esta tierra. Os invitamos a un romance brillante. Veamos cómo la luna se lleva por el cielo a un niño de la mano. Recita, Jorge Suérez. Música, toca el piano, Ruth García. Partitura de Enrique Grandos. Danza española número 2. Aplausos. 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 La luna vino a la flama. Con su colisón de arros. El niño la vea vea. El niño la está bien. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos. Y enseña lúbrica y luna sus ojos a la luz. ¡Huye, luna, luna, luna! ¡Huye, luna, luna, luna! ¡Huye, luna, luna, luna! ¡Si vinieran los gitanos! ¡Haría todo mi corazón! ¡Hanís y anillos blancos! Niño, déjame que baile Cuando vengan los sultanos Te encontrarán sobre el yunque Con los oscilos cerrados Huye, luna, luna, luna Que ya siento sus caballos Niño, déjame No pises mi blancor albindonado El jinete se acercaba Tocando el tambor de llano Dentro de la azacua El niño tiene los ojos cerrados Por el olivar venía Lonce y sueño los sultanos Las cabezas levantadas Y los ojos entornados Como canta la zunaya Ay, como canta el agua Por el cielo va a luna Con un hilo Dentro de la zaba llora Dando gritos los sultanos El aire, la vela, la vela El aire, la vela, la vela La vela, la vela